Música Muy hola a todos chavales, soy PetronelHD, estamos aquí en un nuevo video de GTA V Y bueno, como estáis viendo, estamos con un helicóptero y vamos a un sitio específico En el que, como estaréis viendo en el título, es un coche raro, el de la Guardia Forestal Y solo tenéis que venir aquí, ahora os enseñaré la ubicación en el minimapa Habrá un tío que me di cuenta que hay que matarlo, porque si no, te mata él Así que, o tú o él, le pegas un tiro, te quitan las estrellas y ya está Ahí veis la localización, en ese puntito de interés, ahí entre los dos caminos Y estará este coche de la Guardia Forestal, en el simbolito, la sirena Y veis la hora que es de 7 a 9, creo, o ha de ser por la mañana Porque, eh, por la noche he ido y no estaba Y también he ido cuando llovía por la mañana y tampoco no estaba Así que procurad que no llueva Y también procurad que sea de 7 a 9 de la mañana, que lo tendréis seguro Y si está en otra hora, pues, no os digo que no Lo que yo lo he encontrado a esas horas, como os he dicho Bueno, ahora aprovecharé un poquito, mientras va el coche, para deciros unas cuantas cosas Que, la primera es que, no sé si os gusta Happy Wheels A mí me gusta, es un juego que me gusta bastante y querría subir un poco de Happy Wheels Y si queréis, pues, decídmelo en los comentarios Y también, qué juego de juegos queréis Porque también tengo Battlefield y no sé si os gusta Ya sabéis que yo subo GTA V y Call of Duty Ghost Pero es para variar un poquito Pues, ya sabéis, chavales Lo que queréis en los comentarios, me lo decís También tengo un Killzone Puedo subir más carreras de GTA También voy a seguir subiendo con el Red Wolf Y, bueno, nada más que decir, chavales Esto ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que disfrutéis mucho con este coche Ya que es bastante divertido Y si queréis más coches raros Pues también en los comentarios Y no olvidéis seguirme en Twitter Para no perderos ningún vídeo Así que, nada más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós